Ahora soy streamer de Facebook, me pueden encontrar casi todos los días, link en la descripción Técnicamente no es el mismo video si la partida está editada, distinta y desde otra persona O sea, no es lo mismo, parece, es como gracioso ponerlo lo mismo O sea, si ponen las mismas partes, sí, pero bueno ¡Liberen los cañones! No sé qué runas se le usan Pará, nombre de las runas Chio Plan Chio Plan Drogadicto Chio Plan Es con un CK Bah, no importa Voy con skin o sin skin Nah, con skin, papá ¿Cuál tengo? La común, la del Capitán Gamplen La de Nova Terrorífica La de Nova Terrorífica, la que es como del futuro Yo compraría la veraniega, pero Capitán Gamplen es bastante fechero Bueno, Gamplen, sí, ¿sabes qué sí? ¿Por qué es un pirata que es pirata, boludo? Y después me puedo comprar la que se me cante el culo Porque soy creador de contenido y por lo tanto soy multivisionario ¿Sabes lo peor? Te podría responder con... ¡CREA LA ORTA! ¡POR LO MENOS! ¡Oh, no! ¡¿Qué haces?! Estos tíos están re-inting, boludo ¡Let's gooo! Yo estoy re-inting, man Vení Ya ven Soy Keoplank, man Estoy re-loco ¡Let's gooo! ¡Shh! ¡Está rodeando, estoy rodeando! ¡Está rodeando, estoy rodeando! Sí Sí Sí, me gusta la poronga ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Tu pistola es muy buena! ¡Pero la mía es más grande! Bueno, me voy a hacer... Ok ¡Para, para, para, para! No, ahí está guardado, está guardado, boludo ¡Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos! ¡Pero está guardado, boludo! ¡Pero tiene bien soporte, loco! Me voy a mi línea, man Y vamos, si no me estoy a entrar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Salí de acá! Me pegó, me estaba pegando un cocodrilo cartera Ok, tiene sentido Pero tranquilo, soy Gunplank El campeón con más early del juego Todos lo saben Irónicamente, a Renekton deberías aguantarlo El problema es que es uno de los top 10 campeones más complicados del juego Y como que nunca lo juego Pero he visto un stream de Kioplank Así que estamos bien Estamos bien, sí Ahora la pregunta es ¿Quién es Kioplank? Mirá, es mi amigo, así que lo conozco ¿Qué amigo? Vos no tenés amigo Nooo, re violento Sí, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hago aquí? Son las 4 de la mañana ¿Qué es las 4? Acá son las 6, boludo Ilusios Chocolata Con o sin azúcar Ah, se la retiraba ¡Súltame, forra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí, forra! ¡Qué rapido soy, Dios! ¡Soy un máster, man! ¿Por qué los barribes no dan visión? Soy una tortuga al lado ¿Por qué los barribes no dan visión, man? ¿Quién diseñó esas pinas? De hecho, para mí tiene sentido que no dé visión Me parece, no sé Sí, yo sé que en la vida real es así Pero recordá que este es un juego donde un tejón rabioso deja un tipo ciego, boludo Ok, no puedo argumentar contra eso, boludo Lo peor es que sí, boludo ¡Ah, soy Dios! Vení, pedazo de puta, garata ¡Ah, soy Dios! ¡No! ¡No, boludo! ¿Qué? ¿Cómo le ganó, boludo? ¡A puño limpio! Pegando la mano abierta como a los giles ¡Oh, como a los giles! ¿Cómo andan, mi amigo? ¡No! ¡Soltame, mogólico! ¡Oh, Dios! ¡No, boludo! ¡Me hizo poronga, loco! Ahora vas a comer poronga ¡Uy, qué mal te pide Dios! Sí, estuvo literalmente cargando la pasión Sí, oh sí, muy bien, muy bien Sí, muy bien, Keoplank ¡Oh, sí! ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, tenés brillo, boludo! ¡Soy el campeón más modólico del juego! ¡No, mirá, boludo! ¡Estás rey olímpico, man! ¿Qué te pasa, tranquilo? Vení acá, pelotudito ¡Man, qué te pintaba! ¡Queré poronga! ¡Queré poronga! ¡Oh, me está haciendo pija! Más violín que... Más violín que Francesco ¡No! ¡Oh, Dios! Ya, que está difícil ser más violín y que Francesco ¡Man! ¡Man, me estoy reenamorando de este campeón, man! ¡Es muy bueno! ¡Mira los stream de Keoplank! ¡Man, es muy lindo! ¡Man, fuera de meme! Desde que fuiste al netista estás jugando mejor al LOL, boludo No creo que sea coincidencia Y se arregló, boludo ¡Ah, no! ¡Me está pegando! ¿Por qué me pegás? ¿Pedás un trula? ¡Dios! ¿Te parece bien lo que haces, flaco? Man, la verdadera historia de Pablo es a lo mero Simpson En realidad Pablo tendría un crayón atorado en el diente que le hacía presión En las venas que llegaban sangre al cerebro Entonces como se lo sacaron Ahora, claro, en el nervio ¡MUCHO TEXTO! En realidad estoy jugando igual que siempre Solo que me estoy divirtiendo un poco No, igual apuesto a que Pablo jugando a divertirse es mejor jugando en serio Sí, no, que cuando juego en serio no tengo ganas de jugar ¡Pfff! Yo lo conozco jugando en serio a Pablo y la verdad que... Oh, conseguí la del 6, gane ¡Come! Combo de los 8 barriles ¡Ah! ¡Soltame, tu hola! Solo se podían 4... ¡Ayudame! ¡Sinzabo la concha de tu vieja en 8, pilutudo! ¿No es que soy remo, bolito? ¡Estás re violento! Son las 5 de la mañana, Lucio No duermo hace 3 días ¿Hace 3 días? Man, estaba re mal, boludo Pablo, estás re violento... ¡No! ¡No! ¿Cómo querés que no estés violento? ¡Naaa! ¿Cómo querés que no estés violento con eso, man? Me cagó la línea ¡ívico! No, no! ¡No! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, no ... Irónicamente El Xinxiao tiró flash Nada más empezó la partida ¿Vos me estás diciendo que el Xinxiao está trolleando? ¡Naa! Vos lo querés, compá ¡Let's Go! ¿ Lo dirías? No Chupa el ¿Estás genial, eh? Si, muy bien Y la amicie Básico, básico Let's go No, no, que pingas esto Andate, boluda Soltame Andate, no No, lo que te pegó, amigo Ni las llamas ni las profundidades pudieron conmigo No, y esa ulti que pudieron Ni las llamas ni las profundidades pudieron con tu vieja No Creo que ni siquiera asististe, boludo Con eso te digo todo Soy, soy Dios, soy Literalmente Dios Soy la encarnación de Cristo Ay Dios mio, salí, salí Si, 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 si Si, Dios No, para, Pablo Trinidad de una, Trinidad de una Eso está muy lubricado, Pablo Estás bien, boludo Pablo, Pablo, ¿por qué tu sudor es blanco, boludo? ¿Estás bien? Creo que me estaba matando No Trinidad de una, loco Trinidad de una No, señor Ponelo más fuerte ¿A qué hora viene tu novio, Renek Tonga? ¿Eh? ¿No podés solito? No podés solito Ya golpeo, ya golpeo, ya golpeo Está re furioso, hermano Te voy a enseñar el combo de los 120 barriles, pilutudo Comete la fruta No podés, man, están cagando, me atrompá A ver, pará, intenta ayudar desde lejos Muy lejos, nada que hacer Estoy medio complicado, pero... Estaba difícil Te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo Estaba difícil, no tengo más cosas, boludo No tengo más balas Pablo no tiene más daño, boludo Mi campeón de mierda solo tiene una bala, boludo Dale, Pablo No, no necesito balas, tengo balas Let's go, boludo ¡Fucking Dios! No, me está pegando Puta de mierda, casi me matas No, aguantás sin culpa Te voy a aprovechar solo porque soy de late Los hace de early Y también porque el niño es re arruinado tipo No sé que Will se arnaqueó plan Pero nos vamos a re divertir a ver ¡WUAH! ¡DOLOOOOOO! ¡JAAA! 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 Iguala pregunta, ¿no estás en el estreno entonces? No, no, no ¡JAAA! 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 No, pero es que yo sí aprendí ¡Ayy! ¡Ayyy! ¡NASI! ¿En serio? ¡Y NO LO DIJISTE?! Es que vos ibas a prender, boludo Si te deja tranquilo tengo 20 de verdad No, no, quedate tranquilo Quedate tranquilo que no me quedo tranquilo una mierda No pasa nada, me cagaste en la vida nomas Es que no te escuché, boludo Plata Che, se me caga el rancho Si, boludo, yo también Niña Cartola El combo de los 120 barriles Puta madre No, no me toques No me toques, forra No me toques, estupida Estupida, sueltame Sueltame, idiota No Uy, casi le gana, boludo Casi le gana Un día esto de meme En vez de dejar así como sin cámara Dibujase ahí el cuadrito de la cámara Así todo re mal dibujado, boludo Te decís a que iba a pedir Che, hacerme un dibujo pero así todo meme ¿No viste el que hizo, Ben? Pero así como lo de meme, boludo Así es un dibujo re meme, boludo Tipo, hacerme eso No, salí puta de mierda Ah, dios Que bonito que es Que molesto que sos, man Que onda, no la ponías nunca en tu casa, pelotudo Salí Raja Dios No, man Andate, boludo Andate, boludo No, no 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 Estoy cansado, loco Estoy cansado Ah, básame la tonda Combo de los tres barriles Ahí va Un barril Dos barriles Tres barriles Se viene 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 Se acaban de coger Se viene Combo de los ocho barriles Come, puta barata No, 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 man Te acaban de meter la flecha en el pingo, boludo Muy strong, nada que hacer Si viene alguien, literalmente perdimos acá Nada, nada, tranqui Es que arriba sale el dragón, boludo, en 10 segundos Dragón, 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 dragón Este, pero la base, man No, puta madre Ok, creo que va a libergar No, no puedo hacer nada ahí, perdón No, man, que mal me agarraron Que mal me agarra Ay, la dragón, te dije Fue re linda partida, igual Che, igual, ojo ¿Revivo en 8? No, 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 mirá los subtítulos, man Soy una sober re violenta, no me importan los subtítulos Jugatela, regale a Cristo Uh, creo que la regaló con eso, eh Para, para, para No, muchos minions, boludo Para, para, para ¿La trompás? No Sí, muchos minions, muchos minions No se olviden de suscribirse a mi canal principal Donde subo victorias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!